Uh la la, mira como viene, mira como va, uh la la, sexy bella es, mírala que linda va Mira como viene, mira como va, sexy bella es, que linda va, sexy, bella baila sexy Ella baila sexy, y cuando ella baila todo en un inverso, mueve su cintura otra vez Mira como viene, mira como va, sexy bella es, que linda va, sexy, ella mira sexy Sexy, me mira tan sexy, y cuando ella mira todas las estrellas brillan al sueltero Mira como viene, mira como va, como va, sexy bella es, mírala que linda va Dame una señal para llegar a tu cuerpo, mueve la cintura que te ve el universo Pero que chula, que bella, que hermosa, es toda preciosa Pero que chula, que bella, que hermosa, ella es otra cosa A fiesta, a, 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 fiesta, a que no lo coje A que no lo coje Al caminar, con tu coqueteo, recibimos una señal Que toda la noche contigo, que toda la noche contigo te puedo bailar Y dando la vuelta y teniéndote cerca, te voy a apretar Aprieta, a, 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 aprieta Ula, la, la, sexy, muy bella y sensual Es la cosa Ula, la, la, como se mueve You got it Ula, la, la, que se repita Dame una señal para llegar a tu cuerpo Mueve la cintura que te ve el universo Pero que chula, que bella, que hermosa, es toda preciosa Pero que chula, que bella, que hermosa, ella es otra cosa A fiesta, a, 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 fiesta Ula, la, la, es la cosa